Priti, un hombre que ya viene caminando hace rato, así que con un fuerte aplauso vamos a recibir al gran Roblo Roo. Trajiste barra. Cuidado, Aire. Eso, bienvenido hermano, ¿cómo está usted? Aquí tiene. Gracias, gracias por venir. Yo sé que usted tiene una agenda apretada, pero hoy vamos a hablar de varios temas. Pero bienvenido. Gracias, Epi. Buenas noches. Buenas noches, aquí le trajemos una botellita de agua, pero hay guaro también, y el tuyo es cortesía, no tienen que pagarlo. El día de hoy, hermano, vamos a hablar de diferentes temas. Yo tiré en redes sociales, pero hice una pregunta interesante, y yo creo que la gente quiere conocer, para empezar, de dónde tú vienes. Primero que nada, ¿cómo estás? Si estás bien. Bien. ¿De salud? Bien. ¿Estás cansado? No, no, estoy bien. ¿Qué? Caminando todos los días. Caminando todos los días. Eso es lo que queremos saber, cómo estás. ¿A qué hora tú te levantas, por lo menos a la mañana? Como a las cinco y media o seis de la mañana. Bueno, depende de... Dependiendo de qué he hecho el día anterior y qué tengo que hacer el día anterior. ¿Cuántos tragos te tomaste en la vez del día anterior? No, mentira, hermano. Son preguntas que la gente quiere saber porque, por ejemplo, muchos conocen tu carrera política, pero no saben de dónde tú vienes. Tú eres del interior, de la ciudad, de dónde tú naciste. Yo soy de la ciudad, en Panamá. ¿Ah, Panamá? Estudié todavía en el colegio Javier. Ah, en el colegio Javier. En esa época era solamente... Sí, lo recuerdo. ...panones. Era por Caledonia, ¿ah? Ahí cuando te empezó ahí. Sí, sí, sí. Allá... Allá cerca de... Ajá. Allá, perfecto. Me acuerdo, me acuerdo. Y, por ejemplo, ¿por dónde tú vivías cuando arrancó eso? Yo vivía primero en Bellavista. Ajá. Justo al lado de la Inmaculada. No sé si te acuerdas de lo que era la Inmaculada. Sí. Sí. Eso está para atrás, como que se te está cayendo la cédula ahí, pero... No, no, sí. Hay muchos que van a saber dónde quedas. Ahí viví un par de años, después me mudé para O Barrio y viví toda mi vida en O Barrio. ¿Y cómo fue esa infancia? Por lo menos los primeros años cuando la escuela. Somos cuatro hermanos varones y una niña, que era más chiquita. Ya. ¿Tú eres el primero, el segundo? Yo soy el tercero. El tercero. Mi hermano mayor, después viene el segundo, luego vengo yo, otro varón y mi hermana más chiquita. Una familia grande, pues. Sí, pues, sí. Por eso teníamos que tenés siete en esta vuelta. Sí, ahora somos siete. Eso, muy bien. Hay que dejarse el linaje, pues. Y cuando tú llegas para el colegio, tú... ¿Qué colegio? Javier, ahí mismo, ¿no? Colegio de Javier, sí. Y ahí aprendiste inglés, porque tú hablas inglés. Bueno, el inglés que aprendí ahí fue suficiente para arrancar la universidad cuando fui a estudiar. Y esa era una pregunta que te quería hacer. ¿Tú sabías que querías ser abogado? ¿Tú viste de que voy a ser doctor o puede ser que sea, no sé, otra vaina, arquitecto, no, abogado? No, yo no iba a ser abogado. Yo no estudié abogado primero. Yo primero estudié mercadeo. Mira tú. Y eso fue lo que hice. Trabajé en una publicitaria y todo. Ah, ustedes no sabían eso. Ese tú no la tienes. ¿Viste? Marketing, hermano. Sí, sí. Y tú viste que ahí como que no... Bueno, hice eso. Estuve ahí un par de años... Y se están riendo todos los marketeros que están aquí, ¿eh? Sí. Después tú no te vas a acordar de esto, pero después en Panamá, la época justo antes de la invasión, que tuvo un par de años de crisis. Como sabés, la invasión fue en el 89. Yo me fui después a vivir afuera y apliqué para estudiar Derecho. En ese momento fue que decidí que quería estudiar Leyes. Después que había estudiado los cuatro años de mi carrera de mercadeo. O sea, estaba un poco ya más maduro, pues ya. Sí, bueno, esa carrera la terminé en los 27 años. O sea, que arranqué a los 24. Pero estuve... Después que me fui de Panamá, apliqué y allá demoran varios meses. En la mitad, que te acepten. ¿Qué parte fue esa de Estados Unidos? Sí, viví en Washington 10 meses, pero me fui a estudiar Leyes a Miami. Y los 10 meses que estuve ahí, estuve de mesero. Ya, mira tú. Vivía de mesero por... Eso fue lo que hice, por 10 meses antes de arrancar la carrera de Derecho. Y en esa época, con el permiso, no sé si está por aquí, ¿cómo te iban el amor? Por ejemplo, ¿te rompieron el corazón? Porque la gente quiere saber eso. Si tú pasaste por... ¿Sabes? O ya ahí tenías tu familia. No, no me rompieron el corazón. No, todavía no tenía mi familia. ¿Todavía no? Todavía no tenía mi familia. ¿En el colegio no te rompieron el corazón? No. No, mira tú. ¿A qué no? Tú eras un... ¿Sabes? Macho alfa. Entonces, ya después, estando ahí, es que conoces a tu esposa en ese momento o regresaste a Panamá. No, no, yo empecé a Panamá. Ya. He hecho un abogado. Ya como abogado empecé a trabajar. Ya. Y después empecé mi familia. Ya. Y seguí trabajando. Y cuando tú ibas, dije una. Después, dije dos. Tres. Tú y yo, dije, ¿tú no pensás que ya se está apretando la panca? Bueno, voy como una cuarta, pues. Cuando llegaste a la cuarta, dije, bueno, cinco, pues. No, no. Cuando ibas por la sexta, tú. Escucha. La cuarta y la quinta llegaron a la vez. Ah, ya entendí. Ahí fue un dos por uno. Una sola entrega. Lleva dos por uno la vaina. Dos por uno. Una sola entrega. Ya. Pero, Ray, no te detuviste. No, bueno, después... Ese era el ochenta y quie... No, 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 ya había tele. ¿En qué nada fecha? A ver, a ver, ¿verdad? No se va. ¿En el dos mil? Una marga, ¿sabes? En el dos mil nacieron las bellas. Ah. Y, bueno, después de eso, me volví a casar con Vicky, que está allá. Y tuve dos hijos más. Ya. Por ahora. Por ahora. Sí, no ha acabado la fábrica. Hay brazos para escribir, que carajo. Ya como cuatro más, ¿ví? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo empieza la vida política? ¿Cuándo tú decides que, bueno, voy a meterme en la pata de los caballos? Bueno. Porque eso, tú sabes que cuando uno va para allá, uno lo piensa dos veces, ¿no? Sí, porque meterse en política es duro. Es duro. Y la gente siente que tiene el derecho de insultarte, de decirte. No, no. Desde que tú cruzas esa línea de no político a político, ya tú eres una persona a la cual todo el mundo siente que tiene derecho de decirle lo que sea. De señalarte, de buscar tu vida personal. Esa verdad, mentira, personal, profesional. No, se metió con tu familia, ¿no? También. Con la familia, con todo. Ya. Pero, eso por supuesto que lo que hace es que, hace que personas buenas, personas serias, personas que quieran participar en la política muchas veces dicen, hey, yo no me meten en esta banda. Claro. Que me meten insultando porque se estén metiendo con mi familia. Y ahí se apartan. Yo veo donde quedo. Pero yo creo que también tiene que ver con que la gente está cansada de que el político lo maree, lo aburra, lo le dé vuelta, venga con su lírica vieja. Y tú sabes, a lo mejor es esa rabia. Eso, eso es verdad. Y eso, no creo yo que justifica cuando hay ataques que, por lo menos yo pienso, que lo que hacen, repito, es ahuyentar a la gente. Que se meten en la política. Claro. Los que se quedan en la política son los que ya están acostumbrados. Pierde el inoceronte ya. Ya, pierde el inoceronte y te la aguantas, ¿verdad? Claro que sí. Yo, yo, yo acepto las críticas, yo nunca me he quejado de eso, pero uno tiene que saber lo que se está metiendo. Claro. Por eso te pregunté, cuando arrancas, tú dices, bueno, ya llegué, ya estudié marketing y derecho. Una vaina ahí, una mezcla interesante ahí. Una buena mezcla. Epa. Cuando tú dices, bueno, porque en el debate fue que me enteré de que habías tenido otros puestos políticos, ahí es donde, cuando lo mencionaron, por eso es que quiero saber cuando tú dijiste, bueno, voy para la salsa. Yo en el 2009 participé apoyando la campaña de Martinelli en el gobierno de cambio, antes del gobierno de cambio democrático, y en ese momento, yo a mí no se había ocurrido participar de nada, de nada de eso. Yo estaba apoyando porque creía en lo que se estaba vendiendo en ese momento, y después que él gana la elección, él me pide que yo forme parte del gabinete. Ya. Yo le dije que no enseguida. Ah, ¿y por qué, por qué? Porque yo no se me había, es que yo no estaba ni siquiera pensando. Eso no era tú. No estaba, nada. Además se me había ocurrido eso. Pero bueno, después de varias conversaciones, él me convence, yo acepté, le dije, yo acepto participar en el gabinete, pero en el ministerio menos político, que en ese momento es, ahora y en ese momento, el ministerio para asuntos del canal. Ya, ajá, ajá. Ahí no hay puesto que darle a nadie, ahí no hay que pagar planillas, ahí la responsabilidad principal es ser presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal y estar en el gabinete, por supuesto. Después estuve en esos tres años. No, yo era como melancolía, acordaste de tu amigo y no, no. No, 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 nada de eso. Ya, ya pasé esa etapa. Ya, ya pasaste el luto. Después fui canciller, cuando hubo unos cambios en el gabinete, y acabé siendo canciller de la República, como por diez meses. Y al final de mi participación en el gobierno fue que, a través de ciertas conversaciones, decidí participar en mi primera primaria, en el 2013, que fue cuando realmente participo en la vida política electoral. Ya, ya, ya. Y bueno, me metieron el cuento de que yo iba a ser candidato, iba a apoyar el gobierno, y bueno. Ya, la de más historia. La de más historia. Oye, antes de seguir para adelante, porque de ahí ya entonces se vienen tejiendo la vaina, ¿tu mamá y tu papá bien? Murieron, murieron, ya los dos murieron. Ya los dos fallecieron. Mi papá murió el año pasado. Oh, hace poco. Sí, mi papá murió hace unos meses. ¿Y siempre estuvieron casados hasta el final? Siempre, siempre, siempre. Sí, una vida. Y mi mamá en el 17 me murió. Ay, 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 ay. Pero sí, ellos estuvieron siempre casados y la verdad es que... Tus hermanos sí están todos bien. Tienen que separarles. Mi hermano están todos bien. Una vive afuera. ¿Tu hermano también tiene siete hijos o no? Yo soy el que más tengo. Ah, muy bien. Te llevaste el récord ahí. Sí, sí, sí. Yo soy el que más tengo. Tu filosofía de vida. ¿Cómo te gusta pensar? ¿Cómo le inculcaste a tus hijas, por ejemplo? Porque uno siempre tiene una filosofía. Por ejemplo, yo que vengo del interior del país, para mí fue muy difícil decir, voy a ser actor, voy a ser cineasta. ¿Qué uno hace actor allá? Métete a policía. Métete una vaina que resuelva allá. Entonces, después con el tiempo me di cuenta que uno tiene que dedicarse a lo que le gusta para no sentir que tiene que trabajar todos los días. Es como una filosofía con la que yo camino. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Yo pienso igual que tú. Yo pienso que cada uno tiene que hacer lo que le gusta. No siempre se puede. No siempre se puede. O caminarse allá, por lo menos. Tratar, hay que tratar. Y si no te sale, pues, seguir tratando. Y si no te sale, seguir tratando. Seguir tratando. Para mí eso es importante. Para mí es importante ser perseverante y tratar de lograr lo que tú sientes que te hace feliz, lo que tú sientes que tú quieres hacer con tu vida. O si no te ha sido igual. Sí, claro que sí. No lo digo como algo despectivo, sino que realmente es lo que la familia siempre tira para allá. Oye, estudia algo de allá para allá porque aquí la cosa está difícil. No, mi mamá después con los años me veía bailando ballet a los 20 años. ¿Se preocupó? No sé, me imagino. Pero ella dirá, bueno, mi hijo va para adelante. Así que... No, hay que apoyarlo. Yo tengo una hija que está aquí que también quiere ser actriz. Ella también está en esa carrera. No es fácil porque hay que aguantar un par de bolsas. No, pero capaz sienten que es como un sueño y... Sí, como que no es real eso. Pero hay que apoyarlo. Ah, pues, me gusta que empujes a tu papá a ella, que haga películas, que haga teatro, que eso está bien. Sí, ahí vi que me sacaste tu película. Estás riendo, ¿no? Por eso te hice podcast antes que salga, porque ya después no me vas a hablar. No, mentira, mentira. Ya yo me vi en el trailer, ¿no? Bien el trailer. Bueno, mi hermano, yo para no quitarte mucho tiempo... No, no te explicas, ¿cuál es él? No, no te explicas. ¿Qué es lo de ese? Todo lo que está ahí es pura coincidencia si se parece a alguien. No me vengan con ese cuento. Nadie es nadie. Se llaman diferente y todo. Mira, yo hice una encuesta en redes sociales. Y tú sabes que hoy en día las redes sociales, pues, un story lo ven 20.000, 30.000 personas. Así que es una encuesta verraga. Y ahí me mandaron un par de preguntas que yo seleccioné aquí. Para que tú... Vamos a ver cómo va la cosa. Pero antes de hacer esta lista de preguntas, yo voy a hacer una que a mí me preocupa muchísimo, hermano. Porque podemos hablar de infraestructura. De metro, de trenes, de agua, de educación. Que es muy importante y podemos hablarlo. Pero si no hay derecho a la vida, yo creo que el tema no avanza. Desapariciones de niñas, asesinatos de mujeres, son cosas que se ven actualmente. Y estuve investigando para la película algunas cifras. Son alarmantes. Y muchas mujeres que mueren a manos de hombres ya habían puesto la denuncia. Es un problema serio. Yo he hablado de ese tema y todo el mundo está de acuerdo. Y quería saber cómo nos puedes ayudar a resolver eso si llegases a ganar. Bueno, aquí el tema del femicidio está fuera. Fuerte. Esa es una realidad. La gente vive con el asesino. Ahí no se puede ir. No se puede ir. Es un tema cultural. Hay un tema psicológico. De que la mujer siente que no se puede ir. Y también el sistema no respalda a la mujer. Yo te digo porque nosotros tenemos, en la firma nuestra, tenemos una fundación que se dedica a eso. A apoyar a esas mujeres que no tienen el apoyo legal para poder salir adelante de esa situación. Porque realmente muchas veces se necesita no solamente el apoyo legal, después se necesita el apoyo psicológico. Porque esto no es un tema fácil. No, y además tú eres padre. Tú sabes que la mujer es muy vulnerable muchas veces. Yo tengo seis mujeres y entiendo eso perfectamente bien. Y sí ha hecho falta, lamentablemente vivimos en un país que tradicionalmente ha sido machista. Es una realidad. Sí, sí. Y como que ese tema, como que entre mujer y hombre no te metas en ese tema. Porque la mayoría de las personas que han tomado las decisiones en Panamá han sido hombres. Por eso que es importante la participación de la mujer, no solamente en política, sino en la toma de decisiones en la gobierno. Oye, las mujeres estaban aplaudiendo por allá. Desahóguense mujeres. Sí, desapariciones de niñas. Por ejemplo, yo hablé de la alerta Amber, que tú sabes que en Estados Unidos eso suena en todos los celulares. Todo el mundo se entera. Y aquí pues como que esto es un story, una vaina. O sea, eso hay que ser más agresivo con ese tema. Hay que fortalecer que eso sea, hay que obligar a las empresas telefónicas. Claro, que sean parte. Televisión, de radio, que sean, pero que sean por ley. Eso hay que obligar, para que sean las niñas. Y volviendo a tener de las mujeres sí es importante. Sí. Hay un sistema. Un albergue, algo. Todo, es la parte legal, es el albergue, que la persona pueda salir. Y también, eso va más allá de eso. Yo el otro día me encontré con una señora que me bajó la ventana. Ayer estuve en Darien, o antes de ayer. Y la queja de ella era que las mujeres, después tienen hijos, y los papás del niño las abandonan. Ellos tienen que pagar, tienen que apoyar a la mamá, cuidar a los hijos. Aquí, ellos no pagan, se desaparecen. Yo soy hijo de madre soltera y no es fácil para las mujeres. Se desaparecen, y la ley nuevamente que existe, no la hacen cumplir. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos hacer para apoyar a las mujeres, a las madres solteras, y a las niñas, como hemos mencionado. Sí, sí, porque ese es un tema que, aunque hablemos aquí de 500 rieles de metro, la gente necesita poder vivir, ¿sabes? Sobrevivir a este tema de violencia intrafamiliar, de desapariciones, es preocupante. Pero aquí me salió otra pregunta, dice, ¿cómo usted ve ese cuento de te hago el puente, te hago la carretera, yo te voy a armar la cancha aquí, te hago el teleférico, de aquí para arriba, de allá para acá, de aquí para allá? ¿Cómo tú? Tú viste ese video, ¿no? Por ahí siempre lo sacan, que te vamos a hacer un teleférico, que sube y va, sube y va. La gente no tiene tubería de agua, pero vende el teleférico. Entonces, ¿cómo tú abordas ese tema con tu equipo de trabajo o tu gente que también se está lanzando? Este es un tema para mí siempre de voluntad y de prioridades. Los recursos están ahí. Sí. Tenemos un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Ahí está la plata. La plata está ahí. En salud, por ejemplo, se gastan 9 mil millones de dólares a la hora. Y tenemos uno de los peores sistemas de salud. Sí, 30. Personas sin medicamentos, bajan los centros de salud. Yo estuve la semana pasada, el fin de semana, en Conayala. Las filas son de Longo. Y no hay nada. Realmente no hay absolutamente nada. visitamos a una señora, Gloria, se llama ella, que era la que atendía en el centro de salud. Y ella es enfermera, pero no había doctor. Ella me decía, yo tengo que ser de enfermera, yo tengo que ser de partera, yo tengo que ser de doctora, yo tengo que manejar la lancha cuando tengo que llevarlo a las mujeres. Entonces, o sea, es realmente un sistema que no está funcionando. Pero, si vemos mucho personas que prometen o que dicen que van a hacer, hay que ser realistas. Primero, lo que se puede o no se puede hacer. Claro, sí, porque llegan prometiéndote la cancha, el parque, a veces no es real, pues. Hay que tener claridad que uno quiere hacer lo que se puede hacer en cinco años. O que va primero, o que va después. Yo siempre he dicho que lo prioritario es la calidad de vida. O sea, yo siempre pienso y me imagino, una familia donde la mamá abre la pluma por la mañana y sale agua, después le puede dar comida a sus hijos, los hijos pueden ir a la escuela, sin tener que quitarse los zapatos para caminar sobre el lodo. Sin tener que pasar un cable para cruzar el río. Claro. Y que en las escuelas haya internet, que haya agua, que haya electricidad. O sea, todas las cosas básicas que el transporte, que si tú vives en Chorrera, que antes estabas rubiando con los que se están en la huelga. Sí, 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 disculpe muchachos. No, no, pero es verdad. Sí, que le diga a los muchachos que ya no se fueran para la casa, si ya ahorita amanece y ya... Ya que vaya a vivir ese... Ya están vestidos y todo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que atacar y que tenemos que poner como prioridad. No solamente se trata de generar empleo, nosotros queremos generar empleo en las áreas donde vive la gente. Claro, claro. Pero ¿cómo se puede generar empleo? Porque esa palabra se queda un poquito en el aire y generar empleo es un tema, no sé si es fácil, difícil, según tu experiencia. ¿Cómo se genera empleo para todos lados? Porque no solo en la ciudad, también en Darien, en Chiriquí, en Complea, en Mata, en Nance, en todos lados. Por eso te decía que hay que generar empleo también donde vive la gente. No todo el mundo puede venir a la ciudad. Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza en el país que se ha perdido. Nosotros tenemos que recuperar la confianza. Nosotros vamos a perder el grado de inversión como país. Eso va a encarecer a todos los panameños. La gente va a hacer eso como algo que no entienden qué es. Al final es más costo para la vida de los panameños, más costo para la gente. Más caro, más caro. Más caro es el impago de financiamiento, de carro, de casa, lo que sea. Y menos plata para invertir en obras, por cierto. Claro. Y además con todos los préstamos que han pedido. 20 mil millones en deuda. La deuda antes nosotros la pagamos a 4%. La última que emitimos se emitió a 8%. Entonces en día de los números estamos pagando. En los que son intereses empezamos a pagar el doble. Pero bueno, eso es un poco técnico, pero al final de hoy ya afecta directamente el bolsillo y afecta directamente la capacidad del gobierno de hacer obras y de cumplir con esas promesas. Claro. Esa confianza es la que puede generar que venga inversión a Panamá. La única manera de generar empleo en Panamá es con inversión adicional y esa inversión requiere de que haya confianza. Porque los empleos que se han generado últimamente son o en el gobierno o en el sector. Eso es lo que tenía la plata en la pandemia. El gobierno, ahí es donde estaba la plata. Y por ahí mismo se acomoda la otra pregunta porque la otra dice ¿qué harás para reducir los gastos que mantienen al país endeudado? Y todos sabemos que las botellas son un problema serio. Las botellas cashback, ¿tú has escuchado de esa? Porque ya tienen nombre y todo. Yo por eso siempre hablo de que cuando nosotros vamos a recortar, porque vamos a recortar el tamaño del Estado, hay que achicar el tamaño del Estado, hay que achicar. ¿Incluyendo la asamblea o esa es nuestra? La asamblea, la principal. Sí, porque también pasaba con la asamblea. El año pasado se gastaron 230 millones y ellos no hacen obras. Entonces tú imaginas... Pregúntale a Benicio. A Benicio y varios más. La plata se la gastan, como tú dices. O sea, hay botellas que les pagan y trabajan. Sí. Hacen su cosa, ¿no? En la comida hacen alguito. Sí. La plata se les queda en el bolsillo y la utilizan. Esa plata está en la economía circular. Y hay botellas cashback, que es una que tú mencionas. Sí. Que eso yo te doy mil dólares, tú me das novecientos. Exacto. Para los que no saben, la cashback es... Aquí hay un salario manejando un carro de mil dólares. No tienes que manejar el carro, tranquilo. Nada más vas a cobrar, pero tú te quedas con cien y novecientos vienen para acá. Eso pasa más de lo que creen. Son prestanombres. Ellos están prestando el nombre para hacer la transacción. Y realmente son políticos aprovechan. Y la gente va a ver que vayan por cien dólares. Buscando que los metan presos. Porque eso es un delito. Al final, eso es lo que acaba pasando. Los que pagan el pacto son... Sí. Ellos. La necesidad de la gente. El diputado no lo toca. No, en mi cuenta se dan. El diputado no lo toca. Ellos tienen su arreglo. Sí. Ellos en la corte no nos jodan a ellos. Ellos no nos jodan a la corte. Ellos están trastando. Eso es un tema importante, hermano. Vamos a ver. ¿Cómo? Ah, esta está buena. ¿Cómo vas a romper el monopolio sobre los medicamentos? Y esto es un tema importante porque uno va a Colombia y está viendo que la misma pastilla cuesta menos. Las que más se quedan son las mujeres con los anticonceptivos. Que allá valen uno y pico y acá valen treinta y pico de dólares. No entiendo. Si es lo mismo. Si o no, muchacha. ¿Viste? Esta queda así, ¿verdad? Entonces, el tema de los medicamentos. El monopolio que hay en el tema de los medicamentos. ¿Estás enterado de ese tema? Lo primero que hay que hacer es abrir el mercado de que cualquier persona pueda importar. Claro. De donde sea. ¿Qué pasa? Que los laboratorios, los que fabrican los medicamentos, tienen acuerdo con las distribuidoras. Y solo le venden a esa distribuidoras. Ahí es donde está el movimiento. Ahí hay un problema. Lo que tenemos que hacer nosotros es sentarnos con los laboratorios directamente. Negociar el precio. Porque ellos le venden más caro a los distribuidores de Panamá. Que a los distribuidores de este país. Aquí en Costa Rica, en Colombia, aquí al lado. Bueno, en Colombia tuvo, en su momento, ellos se sentaron con los laboratorios y negociaron el precio. Ya. Y ellos compran los medicamentos. Entonces, hay que tener una compra por parte del Estado para garantizar que nosotros podemos negociar precios mamados. Pero eso es directamente con los laboratorios abrir el mercado de las distribuidoras. O sea, facilitar que entren medicamentos importados. Si ya tú tienes el registro. Ajá. En los Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué tienes que volver a sacar el registro sanitario? Ese es un tema. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque hay burocracia. Hay maleantería. Hay juega vivo. Hay juega vivo. Entonces, esos son procesos burocráticos que están hechos para que la gente o pida coima. Claro. O sencillamente retrasen la importación de un... ¿Qué será que pasa con la gente que se tira al presidente? Porque esto mismo lo prometió Nito con las botas puestas allá con los toros. Que los medicamentos... Y después como que se les olvida cuando entran allá. Entran como en otro... Están muy ocupados. ¿Por qué no pasa? Porque todos lo prometen. El tema de los medicamentos no es de ahorita. Ese tema tiene décadas. ¡Años! Nadie ha querido hacer nada al respecto. Yo tengo la teoría de que estoy convencido porque he visto otros presidentes que hacen exactamente lo mismo. Claro. De que como viven del sistema o dependen del sistema... Ah, lo voy que lo decíte. ...prolocarse en el poder. Entonces lo que acaban haciendo es tomando las decisiones que políticamente les conviene a ellos. Porque saben que hay que seguir ahí, ¿no? Quieren seguir ahí, quieren hacer el favor o a un donante o le quieren hacer el favor a un diputado. Y quieren el apoyo político. Entonces ellos no se meten con ellos y dejan el sistema como está. Claro. O no se meten con ciertas áreas. Medicamentos déjamelo así. Entren por acá. Y es peor. Ellos reparten el país. Ellos reparten el país políticamente. ¿Tú has escuchado los cuentos? Sí, claro. Está el diputado, manda en la caja. Está el diputado, manda en la autoridad. En la vaina de los deportes. Los diputados son más deportistas que los mismos deportistas. Eso tiene que cambiar y nosotros tenemos que garantizar que las decisiones que se están tomando no sean 100% politiqueras. Porque siempre una decisión tiene un componente político, pero no puede ser político electoral. Hay políticos que viven de la política. Porque tú diste una vaina de nid y vaina. Yo no sé qué fue. Yo no puedo volver a explicar, si quieres. No, no, está bien, está bien. Eso lo puedo explicar. Yo creo que todo el mundo veo. Pero acá hay políticos. Hay muchos políticos que viste ese día ahí que viven de la política y no solamente viven, dependen de la política. Entonces esas personas... Y han dependido. Y han dependido. Por eso digo, han dependido de la política. Hay unos que tienen 15 años que no sabemos qué han hecho. No sé por qué te estás riendo, pero... Que no han trabajado ni han estudiado en 15 años. Entonces uno se tiene que preguntar. Si ya tú tuviste la oportunidad de gobernar, de hacer lo que tú dijiste era, ¿no? Pero lo que tú dijiste se le olvida. De cambiar mucho. Si no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, ¿cómo vas a venir ahora a decir que lo vas a hacer? O sea, eso no tiene ningún sentido. Sí, porque por ejemplo he visto la campaña del gobierno actual que dice, no habrá basura, pero recógela ya. Porque es que vea que tú ganes. No entiendo. Si ya está gobernando. Sí, anda, manda el carro. Pero bueno, es como complicado por lo que veo. Pero tú sabes que la gente sabe, la gente no es boba, la gente está entendiendo que alguien que hoy en día es el presidente de facto, te diga que va a hacer algo que no está haciendo ahora mismo. Está como complicado. Sí, esa promesa está... Esta es una pregunta muy importante porque hay un tema en el sector salud y yo, yo, la última película que escribí, que no sé si te voy a invitar porque, bueno, voy a tratar de borrar esa parte. Todavía estamos editando. No, ya vi, ya vi el trailer. No, 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 está simpático, oye, ¿no? Entonces, desafíe si no pregúntale a ella la primera dama. Mira, yo, mi abuela tuvo un accidente. Se quebró la cadera, la ambulancia llegó, se la llevó al hospital regional que es público. Cuando llegó, el doctor le dice, hay que operarla, pero usted tiene que esperar tres meses. ¿Por qué? Porque por delante de usted hay 80 personas. Yo hice el esfuerzo, me la llevé a la privada, la operé y le di seguimiento a las personas que estaban ahí. De cada 10 personas adultos, mayores, ancianos, se murieron 7. Del seguimiento que le di. Porque no los podemos operar. Y mira, que mi abuela tenía tres días operada. Tenía que esperar tres meses, más o menos, dos meses y medio, y ya tenía el hueso negro. Ya le estaba cambiando de color. No iba, no iba a durar. Iba a perder músculo. O sea, tuvimos que hacer esfuerzo. Y entonces, la pregunta que viene a mí, me preocupa mucho porque el sector salud está muy golpeado. Y la pregunta es, ¿usted abrirá más plazas para médicos internos y residentes? ¿Es una opción traer médicos de otros países? ¿Cómo hacemos que los doctores marquen o no marquen? Es una lucha de toda la vida. Porque hay doctores que llegan a las 7 de la mañana. No, a las 7 no. Me exageré. A las 9 y se van a las 11. Hay una mafia ahí. Entonces, el sistema de salud, ¿qué planes hay para eso? El sistema no funciona. Lo que pasa es que eso está pasando en todos lados. Sí, yo investigué, hay una mafia ahí adentro. Hay una historia peor que la que toca de escribir. Las personas le dan la cita, tienen que hacerse un laboratorio antes. Cuando ya van a darse la cita, el laboratorio venceó. Tienen que hacerse el laboratorio otra vez. No hay resonancia. Si le dan la cita, no hay resonancia. No hay insumo cuando van a operar. El oncológico no va a operar. El oncológico está destruido. Cada vez le quitan más presupuesto. Nosotros tenemos, como te dije antes, en Panamá se están gastando 9 mil millones de dólares en el sector salud. Nosotros deberíamos tener el mejor sistema de salud de la región. Si de Centroamérica completa. Con ese presupuesto lo deberíamos tener. Nosotros lo primero que vamos a hacer es, vamos a unificar e integrar los sistemas de salud. Tiene un sentido que la caja de seguro tenga un sistema de salud y el MinSA tenga un sistema de salud. Vas a un pueblo o a un corregimiento, el MinSA tiene su hospital o su clínica, la caja tiene su centro de salud. En uno hay medicamento, pero no hay enfermera. En otro hay enfermera y no hay medicamento. O llega el doctor, no está. El doctor no llega. Entonces, hay que unificar el sistema. Eso ahorra gastos y además hace que el sistema sea mucho más eficiente. Y hay que tener un plan para esa mora que tú describiste antes. Si, una mora fuerte. Y vamos a implementar un plan para ir logrando que todos esos procedimientos que están en fila puedan ir haciendo lo más rápido posible. No hay que traer doctores de afuera cuando hay aquí doctores que no han parado. Pero dicen que no hay plaza para los nuevos. Los pelados nuevos no pueden entrar porque no hay plaza, no hay plata, no hay... O sea, es un tema preocupante. Si hay plata. Si hay plata. Si hay. Hay una roca, como tú la describiste antes. Hay una roca, si hay plata. No hay excusa si te pones a ver. Si hay doctores que ya han terminado donde estudiar y quieren entrar al sistema. ¿Ok? Sí. Y tú dices que no hay plaza. Y por otro lado tienes una mora. Sí. De miles de operaciones y procedimientos que no son... Algo no funciona. Algo está mal. O tienes 35 doctores ya jubilados que no está mal que sigan trabajando. Puedo entenderlo, pero ¿qué hacemos con los pelados? Hay que darle trabajo a los doctores nuevos. Tienen que entrar al sistema. Y que los doctores trabajen los turos esteros que están a su punto de trabajo. Claro, pero eso no está fácil. Yo he visto otro que... Te hace tu huelga de mano caída. No está fácil. No, no sé, pero lo que te estoy diciendo es que eso es lo que hay que lograr. Hay que sentarse con los doctores. Sí, hay que sentarse. Hay que... Porque esto es un tema de que... No me da la gana. Sí, claro. La gente se está muriendo, ¿no? Claro que sí. Entonces, hay que lograr un acuerdo con los doctores que hagan el trabajo que ellos tienen que hacer. Sí. También hay que decirlo. Muchas veces el doctor está ahí. No hay un insumo. Ah, sí, eso es verdad. Están listos para operar. Muchos me han dicho, pero si no tengo ni guantes, ¿qué hago? Es verdad. Eso es un problema administrativo de burocracia y de corrupción. Sí, sí. Bueno, una preguntita más. Ahorita voy a hacer... A ver si el público tiene alguna, porque siempre hablimos de microcluso al público, pero no me vengan a echar una charla aquí, por favor. Se ponen a hablar con la pregunta, por favor. Miren, dice acá... Reestructuración de la ciudad de Panamá para adaptarla al peatón, para adaptarla a la persona incapacitada. Y es verdad, caminar por una acera aquí es imposible. ¿Cómo se puede reestructurar ese desorden que muchas veces hay? Porque tú sabes que Panamá ha venido creciendo así como atropellado. ¿Hay un plan para eso? Aquí no ha habido planificación en lo que es la ciudad de Panamá. Hemos crecido de forma desorganizada. Algarrete, algarrete. Tenemos que coger un buen alcalde, primero que todo. ¡Empóncamelo ahí, enfóncamelo! ¡Empóncamelo ahí! ¡Saluda, abuelo y casé! Sí, hay que poner gente ahí que... Entonces, tienen que ser personas que tengan la visión y que tengan el apoyo de ejecutivo, porque hay muchas cosas que dependen del ejecutivo, las unificaciones. Ajá. No solamente es el gobierno central y no solamente es... No se la ha metido, sí, claro. Tiene que haber coordinación y tiene que haber... Pero hay que ser trabajo grande ahí porque no hay acera que valga la pena, oye. Hay que ser trabajo. El trabajo se puede hacer. Yo te dije antes, te lo quiero repetir. Hay plata, hay plata en el municipio, hay plata en el gobierno central. Sí. Lo que no ha habido es voluntad. ¿Cómo se puede salvar la caja de seguros? Hay plata en S7 Mán que eso está forrado en billetes. Ah, yo lo escuché que decía, y lo que sobra es plata. Eso no va a quebrar nunca. El sistema... Estaba hablando del sistema de invalidez y muerte, me imagino. Sí, claro. Eso está en crisis ya. Pero si viste... ¿Qué va a pasar? Bueno, para él, ¿tú le crees? No te pregunto si tú le crees. Lo sé, lo mismo ahí. Yo no te hice nada que él no haya hecho. Entre Canadá, Francia y la Caja de Seguros Social, lo que sobra es billete. Tú que sabes del tema, por favor, ¿cómo se puede salvar eso? Nosotros el otro año vamos a tener un déficit en lo que son las pensiones de los panameños y panameñas que jubilados. Sí. Al principio la realidad es que el gobierno central es el que va a tener que pagar la diferencia entre lo que tiene el fondo y lo que se tiene que pagar. Ya. Pero hay que armar un plan ahí. Esa es una realidad. Lo que te entiendo es que a corto plazo eso es lo que va a acabar pasando. Sí. Y que el gobierno va a tener que meterse la mano al bolsillo para garantizar, que nosotros hemos garantizado, que las pensiones se van a pagar. Ya, ya. Y cuando tú ves que tenemos un presupuesto de 30 mil millones, tenemos botella, la Asamblea se gasta por 130 millones de dólares, tú sabes que hay plata. Claro que sí. La plata está ahí, lo que hay que ahorrar. Decentralización y todo eso. Esa es la descentralización paralela. Están gastando como 500 millones de dólares en eso. Wow. Y ahí también hay cashback. Ah, ahí está el cashback, ¿ah? Eso también es, eso no es que están, ojalá. Y se borra con eso. Ojalá fuera para el parquecito, de verdad. Ojalá, nada. Pero no hay para eso. Ya. Esa es la plata para hacer política o para no hacer. Claro. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros hacemos los ahorros que tenemos que hacer, va a haber más plata mientras el Ejecutivo tiene que... O sea, que el plan es ahorrar por un lado para poder inyectar por el otro. Para poder inyectar. Pero, aparte de eso, sí tenemos que buscar una solución integral a la comprensión. Oye, yo quería hacerte una pregunta ahora que me has hablado de ahorrar, de eliminar, de poner, de quitar. Y siempre la hago porque es un tema de moda. No lo podemos chefear. ¿Qué tú opinas de Bukele? Porque ese es un tema que la gente habla. Es muy famoso en Latinoamérica, afuera. O sea, ves que su trabajo está bien. Comparte sus ideas o... Bukele creo que era el presidente adecuado para el problema... Para el problema. Para el problema de salud. Ellos viven un problema serio. El problema que ellos tenían, porque ya no lo tienen de seguridad, requería de alguien como Bukele que hiciera las cosas que hizo. Y yo creo que eso hay que admirarlo. Claro. Y no es fácil esa decisión. Hay personas que critican, que hay falta de democracia, pero la verdad es que el tipo de su trabajo, tiene 85% de aprobación, acaba de ser reelecto. Y hay cosas que se deben emular y que se deben... Claro. O por lo menos investigar para ver qué pasa, ¿no? La realidad de ellos no es la nuestra, pero sí es importante tener la determinación y tomar las decisiones. Porque eso es lo más importante. Tomar las decisiones que haya que tomar independientemente. Yo no te quiero ver a ti en inteligencia artificial. El voto político. Sí, sí, sí viene el voto político. Deja de tomar decisiones porque políticamente tiene un impacto. Claro que sí. Sobre todo si quieres que tu vicepresidente sea el reelecto, entonces tú empiezas a tomar todas las decisiones. O te apartas un poquito, pa. Mira, y yo esta pregunta la tengo que hacer, hermano, tú sabes, porque entre las preguntas que seleccioné había 500 preguntas sobre la mina. ¿Por qué te ríes? La mina, que tú sabes que fue un trabajo duro, una lucha extensa, hubo hasta fallecido lastimosamente. ¿Qué viene con la mina? ¿Qué pasa con la mina? Y yo quisiera que, sabes, que me hablaras desde el corazón porque es un tema que yo me imagino que te achacan mucho, que te atacan mucho con el tema. Y bueno, quisiera que hablaras un poquito de eso para que también tengas rating en esta vaina. Lo primero que había trabajado por 30 años, te lo dije antes, trabajaba desde que estaba en la universidad, o sea que... Claro. Criticaba alguien por el trabajo que hace a mí me parece que no tiene ningún sentido, pero entiendo cómo quieren utilizarlo para hacer política. Para hacer política. No, porque te atacan duro por ahí, tú sabes. Yo lo vio y trataron en el... en el... en el debate trataron. Sí. El lini trató y bueno, al final... Pero le regalé a la cáscara que ahí había un personaje de que el lini. Entiendo, ahí sí te tiraron por ahí. Pero sí, a mí es importante dejar muy claro que ya la corte tomó una decisión. Y lo que corresponde ahora es, de forma responsable, de forma definitiva, de forma ordenada, proceder con el cierre de la mina. Ah, muy bien. Entiendo. Ah, entonces sí, se va a cerrar la mina. Por supuesto que sí. Ah, oigo un par de gritos por ahí. Eso es lo que la gente quiere saber. Porque esto queda grabado. Ahí no hay nada que vaya bien. Sí, porque es que la gente tiene miedo como que tú ganes y mañana la mina, uh, los tractores, la vaina. Eso es político. La realidad es que hay un fallo y no sé si te lo has tenido la oportunidad de leer, pero es un fallo que... Esa vaina es como así, ¿no? Bueno, pero es un fallo componente, es un fallo... Sí, pero es verdad, yo leí un par de páginas, estoy en eso, estoy en eso. Hay una ley demoratoria, o sea, que ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, es que sea de forma ordenada, que no haya daño ambiental adicional. Sí, porque hay dos puestos. Eso es peligroso, también que el impacto para Panamá sea lo menor posible. Yo no creo que es justo que Panamá tenga que pagar el costo de cierre. Hemos hablado de los 20 mil millones de deudas que hay, que hemos perdido grado, vamos a perder grado de inversión. Eso va a pasar. Necesitamos recursos para atender problemas básicos como pagar a nuestros jubilados, en el área del sistema de salud. Los profesores dicen que tienen alguna falta de duda. Los profesores también, que hemos refirido a los 20 mil millones de deuda, entonces, lo que hay es que lograr que no le cueste a Panamá el cierre de la mina. Y también acompañar a esas 40 mil familias que se van a quedar sin trabajo, que ya se están quedando sin trabajo. Y ese es un trabajo en el que los gobiernos tienen aportados. Pero mira que una de las consignas es Panamá Verde. Hay temas como el turismo que se puede explotar, que se le puede inyectar. Ahí se puede ver una opción por ahí. Para nosotros el turismo es la clave del desarrollo sostenible del país. Mira Costa Rica, lo ha hecho bien. Lo están haciendo bien. Nosotros tenemos mejores productos. Ellos lo han vendido mejor. Para ellos el turismo es un tema de Estado. Para nosotros no. Para nosotros es como un accesorio, un adorno. Para ellos el turismo es como el canal, es para nosotros. Claro. Lo respetan, lo cuidan, lo mantienen. Es lo que es de ellos. Y nosotros tenemos y podemos lograr eso con el turismo. Y la cultura, por ejemplo, mi área, el cine, que yo hice una peliculita con mi plata y esa vaina son hasta 300 empleos directos e indirectamente. También hay que generar los incentivos. Tú sabes que hay otros países vecinos que viven de eso. México y Colombia tienen industrias que exportan. Colombia tiene una ley que es perfecta, que es la que nosotros queremos copiar acá, para que vengan acá a hacer películas, a hacer programaciones. Claro, tú sabes, el incentivo fiscal y la vaina. ¿Eso es lo que es? Claro, porque aquí están las locaciones, pero si no lo apoyan, ¿sabes? Aquí podemos hacer las producciones. Así es. ¿Tienen alguna pregunta la gente del público por acá, Gocho? Pásame el micrófono. A ver, alguien que alce la mano. Aquí, ¿ves? Gur. Un amigo mío. Venga, Gurney, puede hacer su pregunta. ¿Tengo 20 para preguntar? Sí, después... ¿Se la mataste también? Sí, y tengo que pagar la comida también. Ah, eso está bien. Son tres preguntas. ¡Coño, pero! Dale, pues, vamos a ver si la resumimos buena. Yo creo preparado. Sí. La primera, yo veo que mucha gente habla sobre educación y eso, hablaron mucho sobre eso, pero uno de los problemas es que nosotros como país salimos que tenemos un IQ promedio de 79. Y técnicamente el problema de eso no necesariamente es la educación, sino es la alimentación. Bueno, ¿qué estamos pensando como para la gente, como la escuela y todo eso es muy importante, pero ¿de qué sirve que lleguen a la escuela si no están bien alimentados? ¿Qué plan hay para eso? ¿Qué plan hay para eso? Bueno, el sistema educativo tiene que ser abordado de forma integral. Y ahí mencionaste varios temas. Uno es la educación en sí, el otro tema es la alimentación. En Panamá ahora subió el presupuesto a 7% del PIB. Nosotros vamos a tener en educación más de 5 mil millones de dólares. Así que vamos a empezar diciendo que hay plata. Por lo menos presupuestariamente hay dinero para... Hay que ver las arcadas, pero... El problema es que eso se financia con deuda. Claro. Porque al final la deuda la pagamos. Todos nosotros, entiendo. Pero nosotros en el tema educativo, lo primero que hay que hacer es, reformar el MEDUCA y reformar la forma como funciona el sistema educativo. Lo que tenemos ya colapsó. Yo estuve, como dije antes, en Darien. Ahí estuve en una reunión improvisada con un grupo de docentes. Y mucha gente le echa la culpa a los docentes. Y la realidad para mí no es eso. Sencillamente hay que participar a los docentes de la solución. Mencionaste el tema de alimentación y creo que podemos abordar eso. La primera infancia, desde que el niño nace o la niña nace hasta los cinco años, en Panamá, no está garantizada. Y esa es la época o el periodo más importante para lo que tú acabas de mencionar. Es crítico. El desarrollo mental y el desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los niños. Nosotros vamos a hacer que la primera infancia o el preescolar sea obligatorio. Eso requiere, por supuesto, de centros de atención a la primera infancia a nivel nacional. Sabemos cómo vamos a hacerlo, a dónde lo vamos a hacer. Y ese es un primer paso. Eso no se va a resolver en cinco años. Porque lo que tú estás mencionando es un tema de falta de alimentación adecuada que va afectando a la capacidad de la persona de aprender. Lo otro, y lo mencioné en el debate, es que nosotros no podemos tener niños que vayan a aprender con hambre. Y eso está pasando en Panamá. En Panamá la educación pública está supuesta a ser gratuita. Pero cuando tú le pides a una persona que no tiene recursos, que le paguen al hijo el uniforme, los zapatos, los libros, la tablet, el transporte y la alimentación. Eso no es una educación gratuita. La persona sencillamente tiene que optar por no mandar al niño a la escuela o dejar de pagar algunas cosas. Una de esas es la alimentación. Bueno, nosotros estamos proponiendo que a los niños se les dé alimento en la escuela. Pero alimento de verdad. Una galleta no es suficiente. Tú acá decías algo que es muy válido, que es la importancia de la alimentación para el desarrollo mental. Fren con hambre nadie puede estudiar. Nadie puede estudiar. Y la tigrilla. O sea, no es fea. Fea. El estómago pegado, le espinazo. Y hay niños que, ¿sabes? No, no, es que científica y biológicamente no puede ser. Exactamente. ¡Otra pregunta! Ya te llevaron el micrófono por allá. Ahorita haces la otra hacia el Gurni, que ya te manda por allá. Dígame, maestro. Buenas noches. Quería dar más que una pregunta, una opinión personal. Y es referente al presidente de El Salvador. Que casi muchos de los países quieren que Bukele vaya y le arregle los problemas. Bukele nació específicamente para resolver el problema de El Salvador. Y nosotros, los panameños, tenemos que entender que aquí en Panamá, el que nació para resolver los problemas de Panamá es Romulo Roos. Pero la maleantería es seria, aquí también. No estamos tan lejos de los Maras. Aquí hay maleantes que son... Los policías... No, el policía te vende preso al man y te lo saca de una vez. Al día siguiente está en la calle. Eso los policías me dicen, yo meto preso a alguien y al día siguiente lo veo en la calle. Lo otro es que... La narcopolítica. Se ha perdido el respeto por los policías. Los policías andan por ahí con la bota rota. Se prestan el chaleco ante ellos porque no hay chaleco. No le dan uniforme. Bueno, la narcopolítica es un problema. No sé, en serio, hermano. Y hasta que das miedo menciona esa vaina ya aquí. Y aparece una serie de Netflix. Hermano, te lo manejas ahí. ¿Tú no lo has visto? Cuando van a hacer campaña, van a decir que... Y así tampoco es. Me da miedo, hermano. Hay que poner orden. Hay que poner orden. ¿Te has cogido? Sí. No, no. Frulo. Que es como un frio. ¿Alguna otra pregunta por acá? Recuerden, hagan la pregunta. Aquí, aquí sí. Este hermano está alzando las manos. Para ver cuál es la segunda. O sea, te voy a dar una más, güey. Que ya se está viendo de qué. Nepotismo. Es que en realidad me interesa mucho porque... El presidente que le toque ahora, le dejaron un pollo ya de otros lugares, de otros presidencios. No me acuerdo si era Martín o Martinelli. Que básicamente, cuando van a entrar ahora los productos de afuera, las comidas y eso, le van a quitar todos los impuestos. Y entonces, ¿cómo vamos a proteger más o menos a los agricultores y a los que hacen pollo? Porque a la misma vez, o sea, yo como yo persona pienso, es que bestia, me van a comenzar a meter todos estos productos y él no se volvó a dar. Porque aquí en Palma, la comida es bastante sana y es una buena calidad lo que se consigue. Porque entonces los supermercados, yo me imagino que eso tiene que ver con la mafia de los supermercados, que fueron los que aprobaron estas leyes. Porque ellos van a poder comprar de afuera, no pagar impuestos. Y eso es verdad, van a poder hacer eso. Estamos hablando del TLC, yo creo que el tratado se fue algo de la época de Lini, digo, de Martín. Eso fue la época de Martín. Yo lo voy a pedir el currículum para decir que ha trabajado para que está jodiendo al mundo. Pero sí, lo que está pasando ahora es que nosotros como país, cuando se aprobó el tratado, había unos fondos para ir preparando a los productores para que estuvieran listos. A medida que iba lo que se llama la desgrabación, que se van eliminando, van bajando los impuestos y la desgrabación va a llevar a los productos sensitivos panameños a cero. Entonces, según el tratado, nosotros en algún par de años vamos a tener importaciones de los Estados Unidos con cero impuestos, que es lo que está mencionando. O sea, que eso viene. Eso está en el tratado. Yo tuve hoy con Paragán, con los ganaderos, y también cuando me reuní con los arroceros, uno de los compromisos de nosotros con ellos es solicitar a los Estados Unidos la apertura de negociación para tener más tiempo de preparar a nuestros productores para lo que viene. Porque es verdad que para Panamá y para los productores panameños es muy difícil poder competir. Porque allá también subsidian. Claro. No, y hermano, ¿cómo hace que un barco lleno de papa es más barato que la papa que me llega aquí de Tolé? Eso es difícil para el productor. Ese es el reto de los productores, un compromiso nuestro. Quiero repetir aquí porque lo he dicho en otro forma. Nosotros vamos a solicitar la renegociación para la desgrabación de los productos sensitivos. Una última, pues. Una última. Allá, la chica, ¿ve? Una chica, una chica. ¿Está pegando? Sí, claro, una dama, oye. El tema de los auxilios económicos. ¡Ay! Auxilios económicos, los auxiliados. Es muy difícil que un joven de barrio acceda a un auxilio económico o el poder estudiar fuera. ¿Cómo usted va a contemplar que estos tipos de auxilios lleguen a toda la población equitativamente? Y no solo de barrio, los cholos, nosotros, los discapacitados, todo el mundo está golpeado con eso. Por favor. Y no es tanto auxilio, becas especiales, qué sé yo. Lo que vimos en el escándalo, porque para mí es un escándalo de los auxilios económicos, es que están repartiendo o han estado repartiendo esos auxilios a personas que no lo necesitan. Esa es la realidad. Hay hijos de diputados, de empresarios que se han llevado 150 o 200 mil dólares para ir a estudiar a una universidad en los Estados Unidos. Cuando aquí en Panamá, como mencionaba el compañero, los niños van a comer con hambre. Así que para mí no hay ninguna justificación de que tú le puedas pagar la escuela al hijo de un diputado por 200 mil dólares. Cuando aquí en Panamá vas a una escuela en la comarca o una escuela en Darien, piso de tierra, no hay internet, no hay electricidad y no hay agua potable. Así que lo primero que hay que hacer es tener las prioridades bien claras. Hay dinero para apoyar a los jóvenes, uno que tengan el mérito y la necesidad de que estudien aquí y de que estudien afuera también. El dinero está ahí. Lo que hay es que modificar la forma en que se asignan esos dineros, esos apoyos o esas becas. Porque no puede ser que siga siendo en base a quien es el amigo del presidente o quien es PRD o quien es del gobierno del presidente. Hay que poner mano dura ahí porque... Eso se tiene que acabar. Hay que formalizar la manera en que eso se hace. Que no sea que alguien le da la gana de dárselo al amigo o al hijo o al sobrino del diputado. O al novio. O al novio. Sí, también se ve. Oye, ¿qué va a hacer la última pregunta? Los primeros 100 días. ¿Qué es lo primero que tú quieres llegar a hacer? No me digas que va a agarrar un martillo a pegarle a vaina, por favor. Ah, por tanto. ¿Te acuerdas? Tuvo un flashback ahí. Don Mazo. Don Mazo. ¿Qué es lo primero que tú quieres hacer o lo primero que harías si ya mañana... Te lo pregunto porque mucha gente está indecisa, no sabe por quién votar. Yo pregunto en las redes sociales, no tienen nada claro. Bueno, y lo primero que hay que hacer, lo primero que ve la gente son los primeros 100 días. ¿Qué es lo primero que tú harías? Bueno, nosotros vamos a arrancar con un proceso de reforma constitucional. Nosotros queremos hacer una reforma constitucional por vía de una constituyente paralela. Y eso lo vamos a hacer los primeros 30 días. Es un proceso que inicia los primeros 30 días. Toma más tiempo porque hay un proceso que está descrito en la constitución. Pero yo he dicho, y lo quiero reiterar aquí, el sistema político actual ya colapsó. Es un sistema corrupto, un sistema clientelista. Y tenemos que cambiarlo. Cambiarlo. La única manera de hacerlo es cambiando la constitución. Aquí queremos que haya menos diputados en la asamblea. Pero muchos han prometido eso. Y ninguno lo ha hecho. Ninguno lo ha hecho. Nadie ha tocado eso. Ninguno lo ha hecho. ¿Por qué? Y lo mencioné antes. Llegan ahí y los asesores le dicen que ya ganaste. El compromiso nuestro es hacerlo, iniciar el proceso en los primeros 30 días. Tenemos medidas puntuales que vamos a tomar en diferentes ministerios para ahorrar gastos del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pedido, y ojalá nos escuchen las calificadoras de riesgo, antes de quitarle el grado de inversión a Panamá, que permita ver cuál es el plan de nosotros cuando ganemos las elecciones. Y eso tiene que venir acompañado para generar la confianza, de que te hablé antes, de tomar medidas muy puntuales de responsabilidad fiscal en el gobierno. Que está directamente relacionado con cortar gastos, cortar botellas, y tener un plan que nosotros tenemos que presentar e ir a vender a estas calificadoras para que crean que nosotros vamos a hacer. Tocarle la puerta, decirle, hey, eso era otra gente, ya acá hay otra gente. Eso es también parte de nuestra prioridad. Y generar esa confianza porque yo creo que lo que más necesita Panamá, aparte de desmantelar el sistema y recursos básicos en salud, educación, es empleo y oportunidades. Y aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchos jóvenes que viven pensando, unos están estudiando, otros ya terminaron de estudiar, unos tienen trabajo, otros no. Pero yo siempre escucho, siempre. Cuando hablo con los jóvenes, cuando recorro el país, Rómulo, yo pude estudiar, pero me gradué, toco la puerta y me piden un sistema de experiencia. Experiencia laboral y comer. El problema es la experiencia. Vamos a implementar un plan inmediatamente de pasantías, en donde el que está estudiando pueda hacer pasantías para ir adquiriendo experiencia. Para tenerlo ahí. En el sector privado, y cuando se gradua, ya tiene la experiencia. También, de la mano con la empresa privada, incentivo para que contraten a ese primer trabajador, ese primer joven, para que inicie su carrera profesional. Esos son dos temas que están directamente enfocados y puntualizados para los jóvenes. Claro, entiendo. Entonces, creo que es necesario, estamos convencidos que es necesario, que nosotros adoptemos planes puntuales para generación de empleo. Ajá. Generales y además para los jóvenes específicamente. Y te hablé, que está ligado con la generación de los 500 mil empleos que queremos generar. En el sector turismo tenemos medidas puntuales que vamos a tomar para facilitar y para hacer crecer el sector. Uno de esos es, en Panamá hay un fondo de promoción del turismo. Sí. Que está supuesto a ser de 20 millones, lo han bajado a 10 millones. Nosotros queremos subirlo a 100 millones. Oh. Y duplicar la cantidad de turistas mensuales que están aquí. Aquí están un poco más de 200 mil. Nosotros queremos llevarlo a 450 mil. Y tenemos medidas puntuales así en cada uno de los sectores en donde vamos a generar empleos. Y, para cerrar con la pregunta que me hiciste, tenemos que apoyar dentro de esos sectores a la micro, pequeña y mediana empresa. Al que guerrera. Esa es la columna vertebral de la generación de empleo. Claro que sí, Panamá. Bueno, gente, yo quiero que tú le des ya un mensaje ahí a la gente, pero al corazón. Ya hablamos de lo técnico, ya hablamos de las propuestas. La gente tiene miedo, sinceramente. La gente está preocupada. La están pasando difícil. Los bares, la gente en su fonda, todos los sectores, turismo no se mueve, el arte, la cultura, no tienen trabajo hace rato. Desde la pandemia viene todo golpeado. La gente que está en los hospitales, que nos ve a través de su celular, que siempre me escribe, que están en quimioterapia y ellos mismos compran la quimio para poder hacerse. O sea, un mensaje al panameño, al corazón, que realmente está viendo este podcast y dice, ¿sabes qué? Suso, por mis hijos, por el futuro, por vamos a ver qué hacemos. ¿Qué le puedes decir a ese panameño que vio todo este podcast porque tuvo largo y, coño, por lo menos dale las gracias? Primero, dale las gracias a todos los que nos están escuchando y viendo en el podcast y a ti, Elvis, por esta oportunidad. Con gusto. Y dejar muy claro que esta elección tiene una importancia que no ha tenido ninguna elección en Panamá. Nosotros estamos llegando a un punto de inflexión en nuestro país, en donde si queremos salvarlo, si queremos cuidarlo, tenemos que tomar la decisión correcta. Este 5 de mayo, la pregunta que a uno siempre le hacen, ¿por qué tú? O sea, yo quiero reiterar, parte de eso lo tocamos en el podcast, yo no vivo de la política ni dependo de la política. Yo por eso tengo la capacidad de tomar las decisiones difíciles que hay que tomar. Porque aquí hay hojas de ruta, estudio, diálogo para todos los problemas de Panamá, ya están diagnosticados. Aquí lo que ha hecho falta es la voluntad y las ganas de hacer las cosas. Y eso incluye la voluntad y las ganas de tomar las decisiones difíciles independientemente de que tengan un costo político. Y eso solo lo puede hacer alguien que no dependa de la política. Y cuando veo a la familia de Panamá, que la veo diariamente a nivel nacional, siento esa frustración que tú acabas de describir, que es así en sectores de salud, en el sector educativo. No hay carreteras, no hay seguridad. En realidad, nosotros tenemos un país que está colapsando poco a poco. En ciertos sectores del país, la gente no se da cuenta de lo que está realmente pasando. Pero hay cientos de miles de panameños pasándola mal. Y sabemos que los recursos están ahí. Y por eso la frustración diaria de las personas que tienen que ir a hacerse tratamientos de diálisis o de cáncer. Y no tienen respuesta del gobierno. Por eso yo quiero reiterar la necesidad de llegar a la presidencia con alguien que tenga la libertad de tomar las decisiones que hay que tomar. Que no tenga compromisos políticos que eviten que se tomen las decisiones difíciles que el país requiere. Es la única manera de echar adelante. Bueno, un aplauso para Rómulo. Eso fue el Podcast Live. Gracias por venir. Gracias por venir. Y bueno, ¡que viva Panamá! ¡Pumelo bien! ¡Que siga la música!